Música Oh ah ah Inuyaneva I knew you girl Isapu Neva Cada noche sueño Oh ah ah Inuyentas Cuya popularidad ha crecido mucho Sus videos al popular canal de Entrando a Youtube con su popular estilo Cierreño Música 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 Baby, baby I like Baby, baby, baby Oh Si ves En donde tú estés You are my life You are my heart Never, never be part ¿Tú qué opinas? Que la gente que dice que cantas feo No, pues yo más Lo único que tengo en la palabra Es siempre ando con la autoestima al 100 Nunca me aguito de nada Lo único que había dado en una noche de pasión Y me quedé Con estas ganas de contigo compartir Con este amor que siento y que solo por ti Con el hambre de abrazar, de besarte y de tenerte junto a mí Sin saber que hay amor Amor del bueno En los taquitos de frijoles Pues ni modo chiquita Puro Justin Cerreño MX Y me quedé Con estas ganas de contigo compartir Con este amor que siento y que solo por ti Con el hambre de abrazarte Pero siempre que fuera comida Por eso donde sea le decían la antojadita Pero sobre todo Le gustaba el camarón, camarón, camarón Le fascinaba el camarón La traguitaba el camarón Se lo chupaba, lo mordía Tú lo tienes todo para hacerme feliz Y te sobran las cosas para hacerme sufrir Eres todo y nada Eres muerte y eres vida Eres lo que yo esperaba También lo que más temía Y puro yo esperaba Y puro yo de cierreño chiquita ¡Gracias por ver el canal! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.